Dos funcionalidades que podemos comentar y en las que no vamos a hacer hincapié porque no lo vemos relevante, dado que son bastante intuitivas y sencillas de seguir, sería el de grupo de trabajo y el de anuncios. Grupo de trabajo, simplemente al acceder veríamos el grupo de trabajo o los grupos de trabajo que hay creados en el aula, en el aula virtual por supuesto. En este grupo de trabajo, en función de los permisos que dé el tutor o de la tutora, podremos interaccionar entre los propios alumnados, adjuntar archivos, trabajar de manera colaborativa, enviar por grupos el trabajo al docente, en definitiva volver a ser un símil de la realidad, de la realidad física como normalmente se hace en un grupo de trabajo. Y el tema de anuncios, pues es un espacio, es un tablón, nuevamente igual que el tablón de calificaciones o el cuaderno de calificaciones, sería el símil al tablón de anuncios que hay en una clase o en un centro o en una institución, donde el tutor o tutora o el docente va a poder ir anunciando eventos o actividades o notas de importancia. Entonces a nosotros nos llegará una alarma como estudiantes, donde justo arriba a la derecha, donde pone el nombre del usuario, ¿de acuerdo? Pues ha salgado, donde pone el número 20, sería que tenemos 20 notificaciones o anuncios o cualquier otra alerta de la plataforma pendiente, se sumaría la notificación número 21, si el tutor o tutora hubiera insertado una notificación. Hacemos clic en esa notificación o directamente hacemos anuncios de manera periódica y podremos ver cómo van evolucionando ese tipo de anuncios, ¿vale? Por tanto, es una buena herramienta de comunicación, también bastante efectiva, que se usa con bastante asiduidad. Cuando un docente cree un anuncio nuevo, recibirás un aviso en las notificaciones de tu curso. Además, en la pestaña Mis cursos podrás ver en pantalla el nuevo elemento. Para poder verlo, tan solo tienes que hacer clic en él y verás la información que contiene. Los anuncios pueden estar configurados para ser vistos durante un tiempo determinado. Por ejemplo, en el transcurso de una semana. Además, pueden contener enlaces. De manera adicional, él o la docente puede configurarlos para que lleguen a tu correo electrónico y no te pierdas ninguna información relevante sobre la asignatura.